Día a día miles de personas se mueven, comunican y hacen uso de diferentes tecnologías. Revenga Smart Solutions proporciona soluciones tecnológicas y servicios en transporte, telecomunicaciones y seguridad que hacen que todo esto sea posible. Hacemos posible que puedas viajar a 300 kilómetros por hora y que sigas comunicado, que llegues a tiempo incluso cuando el clima lo dificulte y, sobre todo, que viajes de forma segura. Revenga Smart Solutions hace que puedas estar conectado en tu casa mediante fibra óptica, mirando la televisión digital o bien navegando por la red a máxima velocidad. Protegemos tus conversaciones y correos electrónicos para que tu información esté siempre segura, además de proteger tu empresa y las personas que allí trabajan. Junto con las fuerzas de seguridad, ayudamos a que vivas más seguro incluso cuando hay accidentes en zonas de difícil acceso. Con proyectos desplegados en 24 países con presencia permanente en 6 de ellos, participando en los proyectos más pioneros del mundo. Nuestros más de 45 años de experiencia, nuestras alianzas con los mejores socios y una inversión constante en I+.D. Hace que podamos anticiparnos al presente, trayendo la tecnología del futuro para que podamos disfrutarla hoy, ayudando a formar una sociedad mejor. Revenga Smart Solutions. We bring you the future.